Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Postman, en este video les voy a explicar qué significa este error, por qué se presenta y cómo se soluciona. Bueno, básicamente este error se presenta cuando estamos intentando acceder a una cuenta de Postman la cual ya no existe. En el video anterior habíamos hecho justamente un video donde explicaba cómo podemos cancelar o eliminar una cuenta de Postman. Y les había dicho que aunque en mi Postman local, aunque en caché la sesión de esta cuenta en el momento que yo intentara pasarme o cambiarme esa cuenta me iba a sacar error porque en el momento del válida si la cuenta aún está activa y como la cuenta ya no está activa efectivamente nos sale el mensaje de que esta sesión ha expirado porque la cuenta ya no existe. Le podemos dar OK y en este caso él nos va a devolver a la cuenta anterior. Pero lo bueno de Postman es que si de pronto nosotros nos arrepentimos de haber eliminado esa cuenta o queremos nuevamente crearla, es muy fácil la creación. Lo mismo en este caso, vemos que actualmente solo me sale de HarryCode pero la cuenta que se eliminó y que de pronto quiero retomar era de HarryTravel que es la cuenta con la que está haciendo pruebas. Entonces para este caso simplemente le digo añadir cuenta él va a hacer es dirigirme nuevamente a mi navegador web de preferencia o predeterminado que en este caso es Google Chrome, es acá y me va a permitir nuevamente crear la cuenta de una forma muy fácil y rápida porque simplemente le digo hey logese con Google para que él lo que va a hacer es volver a crear la cuenta con The Harry Travel damos clic ahí vamos a ver si me pide nuevamente la validación ya no me la pide él no me sale aquí la ventanita porque yo ya le dije que la abrirá automáticamente que no me pidiera esa confirmación y van a ver que nuevamente va a tener un perfil o una cuenta con ese correo que en ese caso es de HarryTravel sin ningún problema o sea Postman no es rencoroso de que a él eliminaste la cuenta y no vuelves a crearla no miren que en ese caso simplemente me va a decir hey como quieres que se llame tu usuario le voy a llamar le voy a llamar de HarryTravel arrepentido y que rol es voy a poner que es backend developer le doy ok donate y listo vemos que nuevamente tengo aquí mi cuenta desde HarryTravel aquí le pones el nombre sin ningún problema la volvió a crear eso es lo bueno de Postman es muy importante tener cuentas porque nos va a permitir mantener todo el historial y eso ahora si la eliminamos se pierde todo su historial pero en cualquier momento podemos volver a crear una cuenta con el mismo correo las veces que uno quiera desde esa manera hemos entendido el por qué salía ese error qué significaba y cómo se solucionaba y bueno eso es todo por este video espero les sirva mucho los invito a darle like al video compartirlo, suscribirse también los invito a seguirme en mis diferentes redes sociales e invitarlos que si tienen dudas, inquietudes o propuestas de contenido la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios o hacedmela llegar por cualquiera de mis redes sociales y bueno no siendo más hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!